Las mujeres saben que el agua de lluvia deja el pelo más suave y brillante, como con tu Shampoo Cedale. Por eso, usalo cuantas veces quieras. Shampoo Cedale, tu agua de lluvia. En cada una de sus siete variedades, tiene un poco de naturaleza para vos. Tu ilusión desde niña, va a sentir tu pelo suave, brillante, sedoso. Así te lo deja ahora, crema de enjuague Cedale. Para desenredarlo con toda facilidad, como un juego de niñas. Porque sus proteínas naturales tienen una vida nueva. Crema de enjuague Cedale, la caricia desenredante. Suavidad y veces san, con tu pelo libre.